...y ahora está continuamente molestando, oye, no, sí, ahora no va a ser... ...no, te estoy explicando, y no lo acabas de entender, esto después que va a estar... ...y tienes la explicación, ¿cuándo? ¿cuándo va a tener la explicación de esto? ...cuándo yo pueda pedir explicando algo... ...en la prueba... ...¿cómo has explicado? ...eh, la primera pantalla... ...y ahora...